Hola a todos, mi nombre es Pablo Argente, alumno de MCS de Tajamar y voy a enseñaros a cómo configurar las actualizaciones automáticas o dinámicas de un servidor DNS. Bueno, las actualizaciones dinámicas del DNS lo que nos permite es registrar automáticamente cualquier cambio de IP en los equipos clientes unidos o no a nuestro dominio. Bueno, estas se utilizan en escenarios en los que tenemos múltiples máquinas clientes que están cambiando constantemente de IP debido a su configuración de red por DHCP. Por lo tanto nos conviene o nos es más eficiente tener esto configurado. Mejor que tener que estar cambiando los registros de tipo A, por ejemplo, del DNS manualmente de las mil máquinas que podemos tener, por ejemplo. Bueno, vamos a proceder ahora a configurar las actualizaciones automáticas del DNS. Para ello en el Server Manager vamos a Tools y DNS. Con esta abrimos la consola de DNS Manager. Una vez dentro nos dirigimos a las zonas directas que tenemos creada y presionamos sobre la zona directa que tenemos creada, en este caso a Datum. Pulsamos botón derecho, propiedades y en la pestaña de general que es la que sale por defecto, vemos que hay una opción que pone actualizaciones dinámicas. Por defecto está marcado en solo seguras, pero también tenemos otra opción, aparte de esta, la cual es seguras o no seguras. Esto lo que hace es permite que tanto máquinas que están unidas al dominio como las que no están unidas a nuestro dominio van a poder actualizar esos registros automáticamente. del DNS, los registros que tenemos aquí. Por lo tanto, si elegimos la opción Secure Only, únicamente las máquinas que tenemos unidas a nuestro dominio van a poder actualizarse ante cualquier cambio de IP o de nombre o cualquier cambio de registro de DNS. Entonces, dejamos en Secure Only y luego vamos a probar que de verdad funciona en ambas opciones. Clicamos, ok, y ahora nos dirigiremos a uno de nuestros clientes. Tenemos dos clientes, uno de ellos está unido a dominio y otro no para poder hacer esa comprobación. Bueno, una vez que estamos en el cliente que tenemos unida a dominio, vemos que tiene una IP que está asignada por DHCP, por el DHCP del server. Y tiene una IP de 10.01050. Lo que vamos a hacer es cambiársela para ver que se actualizan correctamente los registros en el DNS. Vamos a red y le ponemos la 10.01015, por ejemplo. DNS tiene que apuntar al servidor. Volvemos al controlador de dominio. Vemos que la IP del cliente 1, la máquina que nosotros tenemos unida y que acabamos de cambiar la IP, su anterior IP era 10.01050. Y una vez que actualizamos el servidor, vemos que nos ha cambiado correctamente la IP a la que hemos puesto ahora, la 10.01015. Ahora vamos a intentar cambiar la IP del cliente 2, que en este caso no está unida a dominio, cuya IP por DHCP es la 10.01051. Accedemos al cliente 2, que es este, vamos a ver que tiene la IP que hemos dicho. ¿Veis? 10.01051. Se la cambiamos y le ponemos una IP fija para hacer la prueba. Ponemos la 10.010116, por ejemplo. El servidor DNS también apuntando al controlador de dominio. Cerramos y vamos al controlador y actualizamos el servidor. Por ejemplo, vemos que por más que actualizamos el servidor no nos actualiza la IP, el registro A. Eso quiere decir que las actualizaciones dinámicas están funcionando correctamente en nuestro DNS, ya que las hemos puesto solo en modo seguridad. Marcamos la opción seguridad. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la opción de actualizaciones dinámicas a seguras y no seguras. Para comprobar que tanto el cliente 1 como el cliente 2 pueden cambiar de IP y que así se actualice en el servidor DNS. Vamos al 11L1 y volvemos a poner, por ejemplo, la IP en DHCP. Vale, vemos que otra vez nos ha dado la 10.50 por el ámbito que está configurado en el DHCP. Y vamos al servidor. Vemos que el registro ha quedado grabado con la IP que teníamos puesta antes. Actualizamos el servidor y vemos que sin problemas lo actualiza, actualiza el registro. Ahora vamos a hacer la prueba para ver que LONCL2, cliente 2, que no está unida a nuestro dominio, puede también actualizar sus registros. Cambiamos la IP. Ponemos, para que no haya confusiones, 27 por ejemplo. Actualizamos el servidor y vemos que nos ha actualizado correctamente. El registro también, tanto a una máquina como a otra. Una que está unida a dominio y la otra que no. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Y nada, un saludo a todos.